Para expresar cuánto te duele algo, puedes usar los adverbios de cantidad o grado. Estos adverbios nos indican la medida en que una acción o situación afecta a algo o a alguien. Así, mucho afectará en gran medida, mientras que poco no afectará casi nada. Mira el gráfico. Al igual que el verbo gustar, el verbo doler suele conjugarse en tercera persona del singular o del plural. Pues el sujeto es una parte de tu cuerpo. Por ejemplo, me duele la cabeza, me duelen los pies. Se puede concretar el grado de dolor con los adverbios de cantidad explicados anteriormente. Me duele mucho la tripa, me duelen poco los pies.